Comisión Estatal de Aguas informa para este martes una temperatura variable entre los 7 y 25 grados centígrados, con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección del noreste de 17 kilómetros por hora. Corregidora. La temperatura oscilará entre 10 hasta 26 grados con una jornada agradable y calurosa, con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección del noreste de 16 kilómetros por hora. San Juan del Río. Se prevé temperatura variable entre 8 y 23 grados centígrados, con una racha de viento en dirección del noreste de 21 kilómetros por hora y la probabilidad de lluvia ligera. En San Joaquín se espera la temperatura variable entre 5 y 16 grados centígrados. Se prevé jornada con la presencia de nubes dispersas y una racha de viento en dirección del noroeste de 12 kilómetros por hora. Para los próximos días. Este miércoles, mínima de 6 grados centígrados, máxima de 27 durante la tarde. Si bien se espera un día nublado, no se pronostican lluvias durante la jornada. Para el jueves. Día nublado, con temperatura mínima de 10 grados centígrados y máxima de 26 por la tarde. No se pronostica lluvia, pero sí una racha de viento de 15 kilómetros por hora en dirección al suroeste. Y para el viernes se espera un día nublado, con temperatura variable entre 10 hasta 25 grados centígrados, con una racha de viento en dirección del noreste de 11 kilómetros por hora.